Me fielaré Me fielaré Me fielaré Yo voy a pagar Me fielaré Me fielaré Me fielaré Yo voy a pagar Jesús querisime de donde Voy a su amor O soy hambre En mi esperanza Jesús querisime de donde Voy a su amor Vos soy Améi, en mi esperanza Y me espielaré, me espielaré En mi pera y espielaré, yo voy a bajar Y me espielaré, me espielaré En mi pera y espielaré, yo voy a bajar Y Jesús que dice me lo entiende, voy a su amor Vos soy Améi, en mi esperanza Y Jesús que dice me lo entiende, voy a su amor Vos soy Améi, en mi esperanza Y me espielaré, me espielaré En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, en mi pera y espielaré Yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar Y Jesús que dice me lo entiende, voy a su amor Vos soy Améi, en mi esperanza Y Jesús que dice me lo entiende, voy a su amor Vos soy Améi, en mi esperanza En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar En mi pera y espielaré, yo voy a bajar Gracias.